En esa audiencia ya puede declarar, no declaró, recién hoy nos noticiamos cuál era el hecho que se le agrava, en verdad el agravamiento es por, se le hace a Cristo, como en teoría se le imputa a mi asistida haber omitido pedir auxilio para que se produzca el deceso de esta pobre nena, que es un hecho horroroso, pero se le imputa eso a mi asistida, todos los agravantes que vayan para Cristo se les tragan automáticamente me asistida justamente por no impedir supuestamente ese delito. Doctor, ¿por qué le aconseja que no declare, digamos, no sería más factible que ella contara una vez más los hechos de acuerdo a su experiencia? Son dos cuestiones, la primera es estrictamente estrategia legal, que no tiene mucho que ver en este caso, porque lo digo y ahora lo explico. Nosotros recién hoy nos enteramos cuál fue la ampliación del hecho, o cuál es el nuevo hecho, por ende no vamos a declarar de algo que no conocemos, hoy a la mañana nos enteramos en ese momento. Ella declarar lo puede hacer en cualquier momento del proceso. Pero lo que importa acá, más allá de cualquier estrategia legal, es que ella ya declaró, ella ya relató toda su verdad, que tiene respaldo en sí en la investigación del legajo, es lo único que tiene el fiscal contra mi asistida, es que convivía con Cristo, algo que nosotros nunca controvertimos, de hecho lo ratificamos. Ella en su declaración, la primera vez que declaró, el 12 de febrero, ella cuenta, que ella vivía en la situación de vulnerabilidad que estaba, en la situación de violencia que vivía, además que estaba cursando el octavo mes de un embarazo de riesgo, digamos. Hay que hacer una política distinta, una política constructiva.